Bueno chiquitos, soy un nuevo video para el canal y hoy estoy aquí con Juanpa, Juanpa di algo si no te mueres, no dice nada, bueno, jaja Estamos en clano y aquí es el regreso para ahí Si, ajá, y para esto vamos a hacer las batallas más épicas y si no saben estoy en como 10 de 12, 10 mil millones de años Y le voy a invitar a una batalla épica, Juanpa, así nuestro clan es Paita Winner Por favor no me ataques todavía que me estoy en 81% cargando aquí, jaja Este es el regreso amigo, este es el regreso No me ataques todavía, please Pero ahora estoy atacando Veo que nunca me han atacado todavía Me estoy poniendo las cartas más noces del mundo Ay, me acaban de tocar todas las noces, ¿en serio? ¿Duendes? ¿Qué es esto? Voy a morir Por favor, no me ataques todavía que tengo las Cuando yo ponga mi cara me atacas, ¿ya? ¿Viste mi cara? Ya Ya, sí, amigo Ahora sí Y ahora sí, comence Que comence Lo épico Acabo de masachear a los duendes, ¿en serio? Mira lo que tengo para ti Todas mis tropas son legendarias Menos de duendes ¡Duendes! ¡No! Paquete real Está muertísimo Mi pobre paquete real No, mira lo que yo tengo para ti Yo te congelito Buan día ¡Ban día! ¡Súper sueyín! ¡Esto! Cuando mi bandida está súper seguida es imposible de matarme. Hay muchas tropas que no he utilizado aún. ¿Quieres verlas? ¿Qué? Bueno, ahora yo ya te lo voy a mostrar. ¡Ay, no voy a perder! Tengo un ass bajo la manga. No puede ser. ¡Eres un hacker! Te entrené muy bien. Demasiado bien. Valió la pena ser tu entrenador. Por un año. Pero no me rendiré. ¡Pum! ¡Het ya! Como es batalla de furia, el elixir va a ser más rápido porque hay furia. El elixir. ¿Tiene esqueleto? No. 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 Es que no me hizo daño. Peca Yo también tengo mi trafición Ya se murió Yo también tengo unas bajo la manga Peca Y también tengo una tropa que no voy a utilizar Un leñador Que no vale porque como estoy en furia Ya sabes Pero no sabes cuando Extra furia Extra furia Esto se llama extra furia por acá Eso es extra furia No contabas con mi astucia Ok, ok, amigo Ok, no Por favor, déjate Oye, chispitas Te ha tocado Estoy muerto Estás muerto ¿Qué te ha tocado? ¿Qué cosas? Ay, no Te ha tocado la princesa No Estoy muerto Mira, es que tienes globo bombástico Golem También gigante real Ah, ya estoy muerto Golem de elixir Pero es inmortal Tú tienes a tus chispitas En la mano Seguro Pero no contabas con que tenía mago de hielo Ah, qué buena esa Ah, qué buenísima Esa fue la mejor rima que has hecho en toda tu vida Oye, en serio Qué difícil Ponme las chispitas ¿Por qué no me pones las chispitas? Ay, no ¡Bruja! ¡Terremoto! ¡Tu casa está reventando! ¡No! Es que hay tu pruja ¿Qué? Veí a ver ¡Gracias! 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 ¿Y qué decías, amigo? ¡Gracias! 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 ¿Quieres una batalla última para acabar el video? ¡Gracias! Ok, ok ¿Cómo que húlala? Me voy a poner los murciélagos porque te matan en 2 segundos ¡Ay! ¿Tienes alpeca? ¡Estoy muerto! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Me voy a poner al minero, el que te revienta las torres en 2 segundos ¿Estás preparado? ¡3, 2, 1, GO! ¡3, 2, 1, GO! ¿Cuántos emoticones tienes? A ver, muéstrame los, Luis Mira, yo tengo este Tengo este Tengo este Tengo este Tengo este Tengo también este 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 sí que valió ¡Pum! ¡No! ¡Vamoooos! ¡Pum! 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 ¡Ay no! ¡Tu Valkiria es inmortal o qué cosa! ¡Pum! 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 Si, eso ya todo el mundo lo sé Pero ya se murió ¡Pum! 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 ¿Por qué no puse esqueletos? ¡Soy tontito o qué? ¡Oh! ¡Pum! No tengo esqueletos Tendría que atacarse con otra cosa ¡Vamoooos! Lost ¡¡Eso es! ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuál es el millón de pulation? ¿Cuál es elüraduta? A continuión ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! vamos a hacer ¿Cuál es la могу? ¡Pum! TENÍ EJÉRCITOS DE ESTILECTOS AMIGOS ¿CÓMO? ¿CÓMO? ¡Chacalaca! ¡Pum! Estás maldito la mierda No te quites dar estas noticias pero ya perdiste ¡Alejense puerquitos reales! ¡Noooo! ¡Tus puerquitos reales son muy pros! ¡No sé si voy a poder con ellos! ¡Noooo! ¡Noooo! lo quiso como que Felicia de gobernante no todo gobernante siempre el maestro le vencerá así como se llamaba porque si hasta acá queda el video amiguitos y bueno chicos hasta acá acaba el video espero bueno todavía no acaba el video se quiere una batalla oye que estás haciendo que es este mapa amigo estás loco se murió en dos segundos yo tengo peca no te preocupes amigo el mega caballero no será nada si yo tengo peca esa fue una buena forma ok plantemos todos un brasileño rica no pongan mi chistito que te lo van a matar amigo y encima de nivel 10 ya perdimos ya perdimos Oh, 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 ya perdimos Oh, 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 ya perdimos Oh, 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 ya perdimos Oh, oh, ya perdimos Oh, oh, xd, no sé ni siquiera Qué bueno que mi leñador es de nivel 10 Te lo dije que lo había mejorado No pongas tus chispitas Morir ¿Tienes alguna tropa para defender el aire? Yo recuerdo que yo tenía un mazo Que no tenía ni una tropa aérea Para destruir los aéreos Y me había lanzado un globo Y me había lanzado un globo Mi enemigo y me morí ¿Qué? ¿Su bomba quite tanto daño? Así Y bueno chicos, acá el video de hoy Y Juanpa ha jugado muy mal hoy Pero igual ha sido mi prueba Chao Silencio Yo te he ganado más veces que tú, ¿ya? Chao Chao